Barcelona finalmente campeón de la Champions League. Es un equipo que dinamita a sus rivales, los aniquila. Hoy tenía enfrente un equipo de su misma categoría. Sin embargo, minimizó a ese Manchester United a la calidad de un equipito. No es culpa del Manchester. Es toda virtud de Barcelona un equipo realmente para todos los tiempos que se supera a sí mismo. Es mejor que 2009 y supera a sus antepasados. Es mejor, como dijo Johan Cruyff, que el Dream Team.